Let's go, The Champion Golden, dímelo Golden, dímelo Golden, come on, Barranquilla, Colombia, la casa papá, mírame sonido, Justi Miranda, el que produce 3, 2, 1, rap. Esta noche yo me enamoraré tomando una selfie con usted, prometo enamorarla y después verla en mi plaza conmigo caer. Esta noche yo me enamoraré tomando una selfie con usted, prometo enamorarla y después verla en mi plaza conmigo caer. Que le retumba la foto que ella suba, tiene el Facebook dando like, es lo que me gusta, es lo que resulta, la relación es culta, que lo sepa todo el mundo porque usted me gusta, ya no aguanto un play, play, ven, dame, dame que. Let's go, The Champion Golden, dímelo Golden, dímelo Golden, dímelo Golden. Como, Barranquilla, Colombia, la casa compare, mírame sonido, Justi Miranda, el que tuve to GO, 2, 1, pon mi plaza conmigo caer. Salve, oh, ahí está. Esta noche yo me enamoraré tomando una selfie con usted, prometo enamorarla y después verla en mi plaza conmigo caer. Esta noche yo me enamoraré tomando una selfie con usted, prometo enamorarla y después verla en mi plaza conmigo caer. Y sus balas son los que ya suben, quieren ser jugando el live, es lo que me gusta, es lo que resulta, la relación es culta, es que no se ve todo el mundo porque usted me gusta, ya no falta un rey, pero venga, mírame aquí, ya estamos cotizados oficialmente a tu enamorada, este podría vibrar en la línea de guasal, tu pasión de goza y si se puede saludar. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones, esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo me enamoraré, tomando una selfie con fe, con la que enamorarla y después verla en mi casa conmigo va a ir. Esta noche yo me enamoraré, tomando una selfie con fe, con la que enamorarla y después verla en mi casa conmigo va a ir. Esta noche yo me enamoraré, tomando una selfie con fe, con la que enamorarla y después verla en mi casa conmigo va a ir. Esto pasa en lo recto y como suena, esto está muy claro pero en realidad no hay duda, esto es realidad realidad, lo que yo quiero amar. Y de bienvenido a lograr tan linda y natural, el grupo final es buena la chica, la pasada ya sube la mano arriba que ya estamos buena, no se que ya pasamos todavía en la montaña, si no te preocupes de verla, eso sabe te acompaña. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo me enamoraré, tomando una selfie con fe, con la que enamoraré, prometo enamorarla y después verla en mi casa conmigo va a ir. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Ya estamos cotizados oficialmente a tu enamorado, que te pone a vibrar en la línea de WhatsApp, compartiéndote con selfies y se puede enamorar. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos y le compro con mil canciones. Esta noche yo le traigo mucha rumba pa' que goce, luego nos enamoramos.